A continuación, Conciencia Inmobiliaria, en la voz de Adriana La Rosa. Lo que sucedió en la entrega de los premios Oscar, también sucede en los condominios. Seguramente, después de escuchar esta frase, hiciste conexión porque lo has vivido. La entrega de premios es la asamblea o cualquier reunión en la comunidad. La comunidad es el público. El animador es algún miembro de la junta que hace un comentario inapropiado y cualquiera de los presentes se siente con el derecho de responder de forma violenta y desproporcionada. Posteriormente, tal y como sucedió en los Oscar y sucede en los condominios, lo ocurrido se convierte en el chisme del momento. Tal y como sucedió en los Oscar, no se resalta de la junta lo positivo, los logros, los avances, los problemas resueltos, las crisis superadas, ni los imprevistos que se vuelven un gran dolor de cabeza para la junta y sus colaboradores, sino el episodio de violencia entre esas dos personas. Hemos asumido como algo normal el no reconocer ni agradecer a la junta y sus colaboradores y escucho con frecuencia. Fue su decisión postularse y hacerlo bien es su trabajo. Un trabajo además ad honorem, es decir, que se realiza por la satisfacción de hacerlo, gratis, que muchas veces la mayoría exige dedicación a cualquier hora, incluso en horario laboral y personal. No porque hayan elegido libremente ser miembros de la junta de condominio, dejan de merecer nuestro agradecimiento. Y es en este aspecto en el que me quiero enfocar en este podcast. Decir gracias, va más allá de ser educados. Un gracias nunca es insignificante y mal recibido, mucho menos. Es reconocer que lo que hacen los miembros de la junta y sus colaboradores en beneficio de ellos mismos y de su familia también nos beneficia a nosotros. Un gracias junto al reconocimiento público a la labor realizada es ese salario emocional que produce inevitablemente un efecto compensador. Y como nada es unilateral en las relaciones, la junta también debe hacer lo suyo cumpliendo sus deberes, manteniendo una comunicación franca, directa, transparente, amable con su comunidad y evitar comportarse como si fuesen los dueños del edificio y tomar decisiones sin consultar, justificándose en el cargo que desempeñen. Pues la ley de propiedad horizontal, nos guste o no, es bastante clara en cuanto a sus atribuciones, además de las que se acuerden en cada comunidad. Y si comenzamos a construir mejores relaciones en nuestra comunidad desde el poder del agradecimiento, yo soy arroba Adriana Larosa Consultor y esto fue Conciencia Inmobiliaria para micondominio.com en la radio con la producción de Arroba Pio Voice, el podcast para mirarte y mirar con conciencia tu inmueble, tu inversión y tu comunidad. Esto fue Conciencia Inmobiliaria, una píldora con información inmobiliaria desde la perspectiva humana con Adriana Larosa.